Esta jornada 9.749 estudiantes de todo el país recibieron su bono a la excelencia de mil bolivianos, además de 17.763 estudiantes recibieron su título en técnico medio. Más que todo en el colegio Abelina Raña nos sacrificamos mucho ya que pasamos los turnos mañana y tarde. Mañana pasamos el área humanística y en la tarde venimos a dar lo que es el área técnica. Como Abeliz Gareca Sánchez, hija de padre Albañil y estudiante del colegio Abelino de Tarija, más de 9.749 estudiantes de colegios fiscales, privados y de convenio recibieron la jornada de este miércoles, el bono de la excelencia que consiste en un bono de mil bolivianos. La joven beneficiaria de Tarija, con lágrimas en los ojos, manifestó que fue un sacrificio legal con el promedio más alto en su departamento. Manifestó que es un reconocimiento a sus padres quienes hacen un esfuerzo para que se supere. Que se esfuercen, que no les gane la flojera, que demuestren, que den orgullo a sus padres de lograr un premio tan importante como este. ¿Tus papás a qué se dedican? Mi madre es ama de casa y mi padre es albañil. Trabajar, siempre estudiar, dedicarse a sus estudios, es una niña muy buena, estudiosa, siempre se dedica a sus estudios. El gobierno nacional garantizó el incentivo denominado bachiller destacado, excelencia en el bachillerato, en esta gestión. Se beneficiaron con el bono 8.726 estudiantes a nivel nacional de educación regular y 1.023 estudiantes de educación alternativa. Además, el Ministerio de Educación emitió más de 165.000 diplomas de bachiller. Para el año 2005 eran 22.000 maestros de secundaria. En este momento tenemos 57.000 maestros de secundaria. Lo que ha logrado, obviamente, abrir no solamente nuevas unidades educativas, sino lo más importante, dotables de la especialidad que debe tener secundaria en todos los marcos de lo que establece nuestra cursiva. Los estudiantes destacados recomendaron a los jóvenes que cursan los últimos años de colegio a destacarse y esforzarse para obtener logros en su vida estudiantil. Lo que yo les diría sería que luchen por sus sueños, que las metas que ellos tengan lo cumplan, que se esfuercen y en vez de estar metidos en otras cosas que no son productivas, que se enfoquen más en lo productivo, que les va a convenir mucho. Que estudien, que sus padres se sientan orgullosos de ello, que sigan adelante, que sean profesionales, que trabajen. Por su parte, el primer mandatario manifestó que es una satisfacción recibir a los mejores alumnos y alumnas de toda Bolivia, quedando sorprendido por su esfuerzo o compromiso de algunos alumnos que llegaron a obtener los 100 puntos en promedio. Esa es disciplina y compromiso, consigo mismo, pero también con la familia. Sé que mamá, papá, orgullosos, felices, orgullosos de su hijo, de su hija, porque la mejor alumna, con 100% sobre 100, con 99% sobre 100, impresiona, levanta la moral. Yo les decía hace un momento, ya empezar primero en su colegio como bachiller, es el primero meterse en la cabeza, desafío, un compromiso con ustedes mismos. Además, el viceministro de Educación Regular manifestó que también se entregaron títulos de técnico medio, los cuales se incrementaron de 9.967, que era en la gestión 2017, a 17.763 estudiantes en el periodo 2018. Un incremento del 50%. El año pasado habíamos titulado a más de 9.000 estudiantes en técnica tecnológica, hoy tenemos 17.763 estudiantes. Eso quiere decir que hemos doblado el tema de los estudiantes con formación en el BTH. Gracias. Gracias.